¿Qué me dice Eric de esta ruta? Gracias por acompañarme Gracias por invitarme, saludos a todos los de Monterrey Está muy bien hecha la ruta Muy agradable, muy padre como decimos Hoteles, todo lo demás, servicios, logística Excelente, excelente ¿Le devolvemos el dinero? Pues no, no No, porque todo está muy bien Eso, el chiste es que la pasen bien Gracias Eric por la confianza y por acompañarnos Aquí andamos todos ¿Qué dice Mauricio? ¿Cómo le va en la ruta? Lo mejor, espectacular, buena atención Al ambiente a todas Al ambiente muy a todas Eso, gracias El ambiente lo hacemos nosotros La gente que viene como tú, con buen humor, con buena actitud Eso es lo que hace que valga la pena las rutas La ruta Gracias por acompañarnos Mauricio Un placer Ahí estamos todos Allá voy con mi amigo Miguel Ángel A ver qué nos dice Y mi Rafa ¿Cómo se siente el día de hoy? Como nuevo, ¿verdad? Ambientazo Gracias como siempre por apoyar hermanito Así que pues otra vez aquí en el Océano Pacífico Disfrutando de los amigos y del ambiente Acá está mi Paco Mi Paco y mi querido Gabriel ¿Qué tal? Disfrutando Otra más Ideal Perfecto Muchas gracias Ya sabes que es recomendable y seguridad contigo Gracias mi brother Y el compañerismo es bien importante Amigazos de tantos años Gracias por la confianza Gracias a todos Y bueno pues la idea es eso Convivir, ayudarnos mutuamente Llegar todos completos Pasarla de pocas Aquí no hay mejor ni hay peor Todos coludos, todos rabones Todos salimos juntos Todos llegamos juntos Como debe de ser Así es, muchas gracias Gracias mi brother